Hola, buenas tardes. Soy Lidia Aguilar de el Consejo Grupo UELICES. Ahora tratamos de aumentar los valores humanos. Cuando hablamos de la palabra corrupción, generalmente pensamos en los políticos, pero sabemos muy bien que la corrupción puede existir en diferentes grupos sociales. En el caso de las ciudades con figuras públicas, ¿de qué forma o qué podrían aportar para que entonces empiecen a vivir más los valores humanos, que no se olviden de los valores humanos? Bueno, pues yo creo que como aquí estás diciendo, tenemos una responsabilidad. Pues yo creo que lo que vamos a hacer es tener una de las políticas de la gente y hacer las cosas bien. Eso es lo que podemos hacer. Si podemos dar mensajes positivos, lo que hacemos. Yo creo que en este momento, por ejemplo, puede ser un momento crudo de que, señores, no hay que ser corruptos. Entonces, es... ¡Bravo! No, digo, pasamos por esto, pero sí como... Puede ser como un corrupción, en caso de que se empieza la comunicación. Eso es bien importante ser responsables en esa parte. Eso es lo que podemos cooperar como artistas. La sencillez de corazón, ¿qué tan importante es entre las figuras públicas para lograr el éxito? Si puede contestar, Alan. Gracias. Es muy importante, ¿no? O sea, creo que... Creo que estamos aquí por esta elección del público. Y el amor con el público nos ha mantenido todos estos años. ¿Tienes que te agradecerle por qué? Gracias. Gracias por ser un buen deporte. Más que para nosotros es para la gente. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!